Este es una magnífica oportunidad para que ustedes puedan venir a entrenarse en Sencico, a aquellos que les gusta la parte de las construcciones. Este es un centro de capacitación que tiene 21 sedes en todo el Perú. Tiene muy buen nivel de capacitación, siempre se pueden mejorar las cosas, porque tiene muy buen nivel y el país necesita gente entrenada en construcción. Ningún país progresa si no desarrolla su infraestructura bien hecha, y en ese sentido el personal para trabajo en construcción habrá siempre, cada vez más, pero lo importante es que sea con productividad. Y uno no hace un trabajo con productividad si no se entrena. Así que los invito a que se inscriban en Sencico en su próximo concurso de admisión.